Y ahora entramos en comunicación con el norte de la Argentina, le damos la bienvenida a Lucía Castro, que es la compañera justamente de Nahuel Morandini, que está detenido en una cárcel de Jujuy junto a Bruno Villegas desde el 4 de enero pasado. Y ustedes escucharon recién, ¿no? Por un tweet. Gracias Lucía por atendernos. Muy buenas tardes, bienvenida aquí a La Gráfica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, espero que me escuchen bien. Te estamos escuchando y viendo perfectamente. Lo primero que yo quería preguntarte es cómo está Nahuel Morandini, cómo está Bruno Villegas, si los has visitado en las últimas horas, cuál es su estado de salud. Es lo primero. Bueno, ayer fue el día de visita, el único día de la semana en que podremos verlo a Nahuel. Ahí quedamos, se cortó la comunicación, o quedó ahí congelado. Bueno, seguramente en algún lado no hay buena señal. No sé si es aquí o será en el norte, o de alguna manera ustedes saben que puede también, a ver, ahí retomamos. Adelante Lucía, ahí retomamos. Adelante. Ah, bueno, no sé hasta dónde pudieron escuchar. Recomenzá, recomenzá. Le comentaba que ayer pude verlo a Nahuel. Sí. Esta semana solamente tiene visita los lunes, así que fue el único día que podremos verlo. Fui con sus hijas. Él está bien de ánimo, pero ya tiene algunos, ya está produciendo efectos en su salud, la detención. Hace una semana que está con descomposturas, desarreglos, con cólicos intestinales. Le están dando algunos medicamentos allí en el penal. Pero bueno, creemos que puede ser producto, obviamente, de la situación de estrés. Ya lleva 40 días detenido. En una situación que va cobrando cada vez mayor visibilidad, pero que también el hecho de que todos manifiesten acuerdo en la arbitrariedad de la detención, y sin embargo la justicia siga sosteniendo esta medida absurda, no solo de la imputación, sino además de su prisión preventiva, va calando también en su ánimo y en su estado de salud. Así que ahora estamos viendo la manera de que lo revisen otros médicos y que puedan mejorarse sus condiciones de detención, ya que la justicia ha decidido mantener esta arbitraria detención preventiva. Y esto, aparte, demuestra una flagrante contradicción en el tratamiento judicial, donde en este caso, por un tuit de una inocencia absoluta, creo que acá no entra la discusión acerca de normas éticas, acerca de los contenidos que se ponen en redes sociales. Esto no entra en absoluto, ¿cómo se comporta la justicia? En este caso, con una prisión preventiva, por un tuit, y hay causas de homicidios, causas penales, que directamente, durante años, los imputados permanecen en absoluta libertad. ¿Cómo ves que está avanzando el trámite, pongámoslo así, político-judicial, a favor de la libertad de Nahuel y del otro detenido de apellido Villegas? Bueno, lo que nosotros vimos es una fal de respuesta positiva hacia nuestros planteos con la defensa. Hemos pedido lo mínimo que era que puedan cumplir la preventiva en domicilio para no alterar la dinámica familiar. Tanto Nahuel como Roque Villegas tienen hijos. En Nahuel tenemos dos niñas pequeñas, y en el caso de Roque, además, es único sostén de hogar, él es trabajador independiente, o sea, día que no trabaja, día que no genera ingresos, y tiene un taller en su casa de serigrafía, con lo cual perfectamente se justificaba la domiciliaria. En ninguno de los dos casos la respuesta fue positiva. Y algo que también observaba la abogada de Nahuel, que es muy fuerte para nosotros como familia aquí en Jujuy, que la cantidad de organismos, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, que están actuando como querellantes en la causa, muestra un despliegue inusitado, digamos, ¿no?, por parte de distintas esferas del... Incluso también del Legislativo, que el otro día se expresaba en la Cámara de Diputados de la Nación por este tema, un despliegue, digamos, de todo un aparato estatal contra dos familias sobre las cuales claramente no han podido hasta ahora establecer ningún delito, ¿no? Ayer leía lo que se presentó la semana pasada acá en Jujuy, que fue la Micus Curiae por parte de un amplio arco de organizaciones, ¿no?, desde la CONADU histórica hasta la APDH, la Fundación... la Organización Andes, que es de Abogados de Derechos Humanos del Noroeste Argentino, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sindicatos de base docente como los de La Plata y Córdoba y Salta, bueno, UNAM y Organismos de Derechos Humanos de Jujuy también, que se presentaron, y una de las cosas que dice la Micus es que todo delito en el Código Penal tiene que estar muy claramente tipificado, ¿no?, o sea, delimitado como para que uno sepa que la acción que comete es un delito. Y está claro que en esta situación, incluso el fiscal se jacta de ello, están inventando un delito a partir de figuras tipificadas para otro tipo de conductas, con lo cual es muy difícil defenderse, muy difícil prever por dónde van a querer llevar la investigación, porque no hay, digamos, no se ha actuado en ningún momento con intención de realizar un delito, de cometer una conducta que pueda ser penada. Entonces es muy difícil para nosotros como familia también saber cuáles van a ser los próximos pasos de la justicia, para los abogados también es impredecible, porque realmente es escandalosa la actuación de la justicia en esta causa donde inventan un delito y tratan de esforzar el Código Penal para meter una conducta en un delito que no existe, ¿no? Para nosotros, digamos, como la situación en la provincia es muy adversa. No tenemos un organismo que esté mostrando cierta mesura en las declaraciones públicas, en los pedidos a la justicia, y entonces, bueno, nosotros tenemos que apelar a nacionalizar esto, que se vea que pueda haber de alguna manera una intervención nacional de distintos ámbitos políticos y judiciales para que esto cese, ¿no? Sí, la prudencia no es lo que predomina en esto, por lo menos en la vida pública, ¿no? Y recordarle a los que nos están escuchando, Lucía, que la intervención en este Amicus Curiae de la Conado Histórica, de los sindicatos que vos hacías mención, está relacionado con que Nahuel Morandini es profesor de ecología de la Universidad Nacional de Salta, y está enrolado sindicalmente en la Conado Histórica, por eso esta participación, ¿no? Y quería preguntarte, bueno, ¿cómo podemos aportar, cómo podemos contribuir? Porque lo que estamos viendo en la dinámica pública es que este caso, el de Morandini y Villegas, amenaza con transformarse en una práctica de proscripción, de eliminación, de quiebre de la libertad de expresión. Ahí estamos viendo también cómo ahora pretenden operar sobre un cantante que brindó un recital, ¿no? Que fue y cantó una canción de la década del 90 de la Versuit, ¿no? De la Versuit era, ¿sí? De las manos de Filippi, ¿no? De las manos de Filippi. O sea, cantar una canción, ¿no? Incluso ayer escuché repercusiones de esto en un canal de televisión, de aire, de aquí de Buenos Aires, ¿no? Diciendo, qué barbaridad las cosas que dice. No, no dice, no dice. Cantó una canción, ¿no? Es decir, que pretende transformarse en una práctica que cuarte cualquier tipo de expresión o de libertad de expresión, ¿no? Sí, y también hay una doble vara, ¿no? Porque nosotros aquí, cuando esto pasó, señalábamos cómo, por ejemplo, a una diputada acá en Jujuy la amenazaron de muerte por las redes. Ella realizó la denuncia y no hubo ningún movimiento en su expediente. Y este otro expediente, que la verdad en principio tenía el objeto de que se retiren de circulación ciertas publicaciones, lo cual parece bastante legítimo, digamos, pero que se transformó en una persecución punitiva, donde se eligieron, no sabemos por qué causas del azar a dos personas para amedrentar al conjunto de la sociedad jujeña, con una celeridad impresionante, ¿no? Es decir, se hace la denuncia y a los dos días ya habían dos detenidos. Es una investigación que no avanza en ninguna dirección, porque a nosotros el fiscal nos había dicho que habían nueve personas identificadas y que iba a haber detenciones en Buenos Aires, en el sur del país. Hablaban de una red de personas dedicadas a este tema. Por eso es muy importante, nosotros todo el tiempo reforzamos la tarea que, o sea, las actividades que desarrolla Nahuel, que como vos decías, es docente en la universidad, pero además es investigador, tiene estudiantes que se están por doctorar a su cargo. Él también mismo está cursando un doctorado, hace investigación en Orán, en Salta. También, bueno, en el caso de Roque, su actividad principal que tiene que ver con la serigrafía y que no son personas que no puedan justificar sus ingresos y decir que son parte de una red que por algún beneficio se dedica a esto. Solamente tuitearon, en el caso de Nahuel hizo un chiste bastante cerrado. Podemos decir que si alguien no conoce a los personajes jujeños ni sabe de qué se está hablando. Y en el caso de Roque, compartió algo que ya estaba circulando y que antes que él lo comparta tenía 1.500 reproducciones previas. Entonces, por causa del azar, tal vez porque justamente son dos personas que no ocultan sus perfiles y fueron fáciles de identificar, los eligieron a ellos para sembrar terror. Y como vos decías, digamos, mientras tanto hay personajes de la política que amenazan de muerte públicamente y no pasa nada, en temas, situaciones mucho más delicadas. Pero, bueno, y en este caso además la intervención del Consejo de la Niñez, el Consejo de la Mujer, todos como creyentes en una causa como si las personas denunciantes requirieran realmente de respaldo para las denuncias, ¿no? En realidad, en muchos casos donde hay... Sí, perdón. Sí, no, 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 adelante, adelante. Y, adelante. Creo que en muchos casos estos órganos se les ha reclamado intervención y no han intervenido con la claridad del caso. Y acá vemos mucho despliegue en contra, bueno, como les decía, ¿no? De dos familias sin ningún tipo de influencia ni de poder en la provincia. Lucía, gracias por atendernos esta tarde, esta tarde de carnaval. Te mandamos un fuerte abrazo, expresamos una vez más la solidaridad con Nahuel y con Roque. También exigimos la inmediata libertad de los compañeros, en este caso el compañero docente y el serigrafista. Te mandamos un fuerte abrazo y a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias. Los invito a seguir el Instagram que es arrobalibertadparanahuel porque ahí vamos subiendo todas las novedades del caso. Los seguimos ahí, los seguimos ahí, estamos a disposición. Lucía Castro pasaba por aquí, es la compañera de Nahuel Morandini, uno de los detenidos en Jujuy junto a Bruno Villegas. Desde el 4 de enero pasado están acusados de libertad de expresión por publicar un tuit.